Hola treboles, estamos de regreso y hoy se viene el gameplay 11 de Among Us ¿Y qué creen? Un jugador me dio el papel del anfitrión Así que... ¡Vamos! Vamos a hacer esta tarea Bueno, vamos a hacer esta tarea ¿Qué? ¿Ya terminó la partida? ¿Qué? Bueno Por si hay un hacker entre el equipo de impostores, vamos a banear a todos los impostores Es que en serio, los hackers no nos dejan disfrutar la experiencia Nos molestan mucho Soy un impostor y traigo a dos compañeros Bueno Voy a meterme en la encantarilla Bueno, hay uno Bueno Lo acabo de matar Y reportan ¿Qué? ¿Ya terminó la partida? En serio No me dejan disfrutar la experiencia Estoy esperando al anti-hack Espero que metan el anti-hack pronto porque No me gustan los hackers Ellos Ellos Hacen lo posible por Aburrir las partidas Aburren las partidas Haciendo que el juego pase de moda más rápido Bueno, soy un impostor y traigo a dos compañeros Voy a seguir al naranja Y bueno A ver El naranja con cuernos A ver El naranja mató al celeste Y voy a esconderme en una alcantarilla con él Luego voy a armería y mato a este Y bueno Bueno Ganamos Pero Siempre odié a los hackers No me dejan disfrutar la experiencia Dejen de usar hacks por favor Esos hackers deberían Entender que no siempre se gana Y hay que disfrutar la experiencia Y no importa si ganamos o perdemos Es que esos hackers no me dejan divertirme Y bueno Bueno Soy un impostor Y traigo a dos compañeros Si uno de ellos Usa hacks Para que podamos ganar Voy a sacarlo de la partida Porque En serio Las partidas son para divertirse No para ganar siempre Bueno Lo reportaron Bueno ¿Qué? Ay no Vamos No usen hacks Dejen de usar hacks Por favor Bueno Soy un impostor Y traigo a dos compañeros Bueno Espero ser un impostor Siempre Porque No me dejan divertirme Esos hackers Ay no Un hacker reportó ¿Quién? Bueno 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 Espero que Espero que dejen de haber hackers En el juego Porque Esos hackers Ya me tienen harto Me tienen harto Con sus hacks Porque Bueno Con los hacks Las partidas Duran menos Y dicen que Que quieren ganar siempre Quieren ganar siempre Pero es que ¿Qué les pasa en la cabeza? ¿Qué les pasa en la cabeza? ¿Por qué quieren ganar siempre? Las partidas son para divertirse Y no siempre se gana Ay no Bueno Espero poder unirme a una partida Libre de hackers Porque Bueno Se supone Se supone que ya habían Puesto el anti-hack Y todos Nadie tiene disfraces Ni mascotas Y bueno Y bueno o Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.